¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Héctor, el Profe Gamer. En esta ocasión les voy a explicar las actividades que se deben hacer para la carpeta de experiencias del día viernes 15 de mayo 2020. Al parecer hoy la subieron mucho antes, así que puedan aprovechar, si están viendo el video un día antes, aprovechar toda la tarde para hacer las actividades y el día de mañana pues ya podrán descansar. ¿Qué vimos hoy? Geografía, latitud y longitud. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a localizar capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas forman parte de un sistema de referencia utilizada para ubicar cualquier sitio del globo terráqueo, a partir de números, letras o símbolos, un punto referido por valores, latitud y longitud. ¿Qué aprendimos? De los videos, adivina dónde se ubican los países en el mapa y... ¿Qué países? ¿Shank? Países del mundo, M. Datos Curiosos. Elige los cinco que prefieras y escríbelos en tu cuaderno. Y luego viene una pregunta ahí. ¿Los podemos presentar en tres columnas? Ok, aquí hay que tomar en cuenta que nos está pidiendo que escribamos cinco países y la pregunta es si los podemos representar en tres columnas solamente. Entonces, ahí comparen y respondan si es posible o no es posible. Y aquí ya nos viene la lista que mencionan en los videos. España, Alemania, Rumanía, Polonia, Grecia, Irlanda, Venezuela, Perú, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Mónaco, México, Mongolia, Madagascar, Marruecos. Dice, de los videos, forma, medida y representación de la Tierra, lectura de un mapa y puntos, líneas y círculos imaginarios. Revisa tu atlas y ubica los continentes en los que se encuentran los países que elegiste. Observa con cuidado el mapa y señala para cada país en qué latitud y longitud se encuentran. Bien, estas imágenes solo son representativas para que te des una idea de cómo ubicar y cómo darle nombre a lo que te está pidiendo la actividad. Digamos, si yo seleccioné México, pero me voy a ir específicamente a Sonora, este punto. ¿Cómo sé si se trata de longitud, latitud, meridiano o paralelo? Bueno, aquí les preparé estas imágenes, donde la latitud viene siendo las líneas en horizontal, que es lo mismo que si dijéramos que son los paralelos. Y los meridianos, aprovechando que ya tengo la imagen aquí, los meridianos son las que están en vertical, es decir, cuando hablamos de longitud. Entonces, primero nos vamos a mover en latitud, y si yo estoy en el mapa, mi latitud va a ser hasta aquí. Y aquí abajo tienen unas guías, es 120, sería latitud 120 y hacia arriba, longitud 40, por decir algo. Ustedes pueden calcular, si es aquí, pues viene siendo como 30, más o menos así se saca la latitud y la altitud en un mapa. Artes, con los ojos bien cerrados, ¿qué vamos a aprender? Aprenderás a observar diferentes obras de teatro en internet, prestando atención a la historia, los personajes, el espacio y el uso del tiempo, así como la presencia del movimiento, los sonidos, la forma y el color. La trama es muy importante ya que varía según lo que se cuente. Se puede decir que es la secuencia cronológica de los eventos que se presentan al espectador. Para contestar, igual, para contestar a las preguntas de la carpeta de experiencia, pues debemos observar las imágenes. Dice, número uno, ¿cuántos y cómo son los personajes de cada obra? Bien, esta es la del teatro Kabuki. Obviamente aquí pienso yo que no importan las personas que están hablando, porque están comentando sobre este teatro. Pero el personaje que saldría de la escena viene siendo esta mujer. Vitamina Z, sale este personaje que nos está contando la historia del lobo y la oveja. Y aquí la muerte, sale este títere. Sale este personaje que es la muerte. Y sale este otro personaje. Para organizar un poquito más las respuestas, les recomiendo hacer una tabla. Pongan los nombres de las tres obras y vayan contestando a cada una de las interrogantes. Pongan la pregunta en la parte izquierda, por fuera. Y bueno, ¿cuántos personajes son? Y ya pongan la cantidad en cada uno. Y luego, ¿cómo son los personajes en cada obra? Y los describan. Y luego, ¿cómo son sus movimientos? Y también escriban cómo son los movimientos de las personas, de los personajes. Dos, ¿cómo son los colores que utilizan? ¿Qué sensación provocan? Igual, atendiendo a esto, escribir la pregunta. Y ir puntualizando por obra. ¿Cómo son los colores que utilizan en las prendas? ¿Qué sensación provocan? Sensación tiene que ver igual con las emociones. Miedo, ira, enojo, alegría, tristeza, incertidumbre. Tres, dice, ¿qué historias llamará tu atención? Aquí, pues, vas a escribir la historia que te llamó la atención y por qué te llamó la atención. Si nos pasamos a valores. Educación socioemocional. Presto toda mi atención. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a demostrar una atención sostenida de hasta 10 minutos. Y serás consciente de ti mismo y de lo que te rodea al tomar decisiones. La toma de decisiones pasa por uno de los procesos mentales más complejos a los que tienes que enfrentar. Por eso es necesario hacer uso de tu capacidad de razonamiento, la comprensión y análisis al momento de elegir la mejor opción para resolver un problema, cambiar o mejorar una situación. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver varios videos igual para poder contestar. Me voy directamente a la carpeta de experiencias y ya les explico lo que hay en los videos, si es necesario verlos o no. Dice, de los videos, test de atención, ¿dónde quedó la bolita? Pequeñas relajaciones, respiración. Haz algunos ejercicios. Uno, ¿cómo te ayudó a respirar para pensar mejor? Tenemos estos dos videos. El primero es un ejercicio mental donde debes de seguir la bolita verde. Yo lo hice y la verdad, la primera, adivine dónde está. Y el segundo, que es de donde vamos a contestar, es un ejercicio de relajación. Donde prácticamente debemos de relajar nuestro cuerpo y concentrar todo en la respiración para relajarnos. Entonces, abajo en la descripción les dejo el video para que lo vean, hagan la respiración como se debe y que contesten a esa pregunta. ¿Cómo te ayudó a respirar para pensar mejor? ¿Por qué al poner atención y estar tranquilo, relajado, te ayuda a tomar mejores decisiones? Miren, aquí no es tan necesario verlo porque es una pregunta que vas a responder a manera de conciencia. Sí, lo que tú creas. Pero rápidamente te explico dos de los videos, qué es lo que pasa. Aquí tenemos a dos ñus, según yo son ñus. Y ven esta roca. Bueno, ellos piensan que es una roca, pero no, es un cocodrilo. Entonces, uno es muy precipitado y se avienta y dice, pues es una roca, voy a pasar. Y resulta que es un cocodrilo, pum, se lo come. Y el otro, pues, pensó más tranquilamente y no se aventó nomás porque sí, sino que pensó antes de actuar. Ahora, tú responde. ¿Por qué el poner atención y estar tranquilo o relajado te ayuda a tomar mejores decisiones? Como les dije, escribir con tus propias palabras la respuesta, lo que tú piensas. Tres dice, anota y escribe una situación o problema que estás enfrentando en estos días. Algo que te esté molestando o poniendo triste quizás. Respira y trata de estar atento y relajado. ¿Puedes hacer algo para cambiarlo? Vas a escribir, no, pues me está pasando esto, estoy viviendo por esto, ok. Ya que escribes la situación, vas a hacer los ejercicios de respiración. Y ya relajado, ya que pienses un poquito más, vas a escribir abajo qué puedes hacer para cambiar esa situación, para que todo mejore. Información adicional. La toma de decisiones de manera consciente se refiere a la capacidad del ser humano para reconocer y percibir la realidad que te rodea. Ahora sí, vámonos a matemáticas. Yo creo que este tema, pues, es el que requiere más atención. Muchas veces mi video se alargan porque tengo que explicar, sobre todo en matemáticas, porque como requiere de datos más precisos y de conocimientos que tú debes de reforzar, pues me dedico a explicarlos. Matemáticas, eje X, eje Y. ¿Qué vamos a aprender? Aprenderás a realizar representaciones gráficas de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. El plano cartesiano está conformado por un total de cuatro cuadrantes. Los cuadrantes son los sectores en los que se divide el plano cartesiano debido a que las dos rectas numéricas que las conforman están perpendiculares entre sí y conforman un ángulo recto. Al igual que el día de ayer, les explicaré un poquito sobre el plano cartesiano, resumiendo lo que vienen a los videos. El plano cartesiano, al igual que las coordenadas geográficas que vimos en la sección de geografía, pues se representa así. Tiene cuatro cuadrantes. Uno, dos, tres y cuatro. Casi siempre se representan con números romanos. Si se fijan, empieza de aquí y termina aquí. Ahora, aquí tenemos dos ejes. El eje X y el eje Y. Eje X y eje Y. Toda la línea. Esas líneas no pertenecen a ningún cuadrante porque es la línea divisora. Ahora, este puntito de aquí en el medio, donde se une Y y X, se le llama origen. Y se representa con cero, cero. Ahora, para ubicar puntos en este plano, se requiere de un par ordenado de números. Un par ordenado es la relación que hay entre dos cosas. Hay pares ordenados de números y hay pares ordenados no numéricos. Es decir, que hay una relación pero no ocupa número. Por ejemplo, México-Estados Unidos, Francia-Italia. Una relación de dos cosas que no son números. Casa-edificio. En realidad no importa mientras hay una relación entre dos nombres o dos objetos, pero que no sean números. Y el par ordenado numérico, pues son los que ocupamos números. Por ejemplo, los que vamos a ocupar aquí. Si yo quiero ubicar, digamos que el eje X, el eje Y, y de este punto para abajo son negativos. Si yo quiero ubicar, por ejemplo, el punto A, que tiene 1,3. Primero me voy a desplazar sobre el eje X, ¿sí? Y luego sobre la Y. Los dos son positivos. Aquí es positivo, positivo. Aquí es negativo, positivo. Aquí es negativo, negativo. Aquí es positivo, negativo. ¿Sí? Aquí tengo dos positivos. Eso quiere decir que me voy a mover aquí. Es decir, uno, fíjense. Primero me desplazo de manera horizontal. Uno. Y luego tres hacia arriba. Un, dos, tres. Aquí va a quedar mi puntito, que es la A. ¿Se fijan? Ahora, si yo tuviera, si mi B dijera menos cuatro coma tres. Si fijan, tengo un negativo y un positivo. Menos más. ¿Cuál tiene menos más? Acá. Va a estar por aquí ubicado. Vamos a ubicarlo. Menos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí voy. Y luego tres positivo. Hacia arriba. Uno, dos, tres. Más o menos por aquí va. Y aquí tengo mi B. ¿Sí? Así se ubica en un plano cartesiano. Ahora sí, con lo que les expliqué, nos vamos a ir a la carpeta de experiencias. La primera respuesta se encuentra exactamente en este video. Dice, ¿qué tipo de par ordenado es Veracruz y Jalapa? Ojo, al inicio les mencioné que había dos tipos de par ordenado. Aquí van a poner cuál es Veracruz-Jalapa y qué tipo de par ordenado es dos coma cero. Tres, ¿qué nombre recibe la recta horizontal en el plano cartesiano? Es decir, esta que puse aquí. ¿Cómo se llama? Ya se los mencioné. Y dice, cuatro. ¿En cuántos cuadrantes está dividido un plano cartesiano? También ya se los mencioné. Hay que escribirlo ahí. ¿Y en qué situaciones de la vida cotidiana se puede usar el plano cartesiano? Aquí pues ya tienes que pensarlo un poquito. Y de todo lo que viste, incluido geografía y de lo que te expliqué. Pues más o menos debes de pensar en qué otras situaciones te puede servir esta información. Que no sea solamente en la escuela. Información adicional. El primer cuadrante del plano cartesiano es aquel que se encuentra en la parte superior. Superior. Derecha. Este solo abarca los números positivos de ambos ejes. X, Y. Y es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero les haya servido la información. Nos vemos el lunes con un nuevo video. Recuerden que están en el canal de Héctor, el Profe Gamer. Gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!